Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes aquí en el noticiario en marcha. Los equipos de Santi Spiritus del sexo masculino y femenino se preparan para competir en los respectivos campeonatos nacionales de hockey que se efectuarán en el mes de julio. El certamen femenino tendrá por sede a nuestra provincia. Es un privilegio competir en el juvenil en nuestro terreno. Yo llevo 7 años jugando hockey y es la primera vez que tenemos un nacional aquí en nuestra provincia. El juvenil del equipo de nosotros está bastante bueno por lo que aspiramos al oro en nuestra provincia. Para nosotros es un orgullo poder competir en Santi Spiritus. Yo siempre he dicho que tengo 30 años de experiencia y he tenido la dicha de competir una sola vez en Santi Spiritus. Sí ha habido otras competencias, pero en ese momento no estaba cumpliendo misión. Y eso para nosotros nos hace el reto un poquito más fuerte. Ya lo veo como un privilegio porque todas tus amistades, tus familiares, tus parejas, tus profesores, todo el mundo te puede ver jugar. Cuando estás en otras provincias no todos tus familiares te pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? Que las principales figuras de este equipo son atletas sub-21 que no están en la IDE y hacen su vida familiar, tienen esposo, algunas tienen hijos. Y nos ha costado bastante trabajo, esta vez más que nunca, que esas atletas puedan incorporarse a entrenar. Pero bueno, pensamos que sí van a estar en la competencia y para nosotros eso va a ser algo fundamental con la meta de alcanzar la medalla de oro. Hemos estado entrenando bastante fuerte, hemos hecho doble secciones en ocasiones para poder obtener la medalla de oro que tanto deseamos. Es importante que Sheila Daria es juvenil y puede jugar esta competencia y ya está preparándose en La Habana. Está súper buena la motivación, hay varias que son de la calle, pero sí vienen a entrenar y de aquí a la IDE somos varias, está Sheila Daria en el equipo nacional. Tenemos un buen equipo, una buena motivación. La juvenil no se juega hace prácticamente dos años, se han suspendido, el año pasado se suspendió los eventos juveniles y un poco las nóminas de los atletas en la categoría ya de esta edad están muy cambiantes. Y entonces pensamos que como siempre, ciego las tunas, Santiago deben ser los rivales más importantes. A propósito del hockey, decirles que en el presente año el equipo femenino de primera categoría de Santi Espíritus mantuvo la condición de medallista de plata, mientras que en el torneo de los Juegos Escolares Nacionales Edición 60 los muchachos del elenco masculino terminaron con medalla de bronce. Ahora la competencia que hace avecina será en julio y esperemos que el hockey siga siendo un deporte medallista en estos eventos que próximamente tendrán por sede las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes gracias y como siempre tengan todos una feliz jornada.